¿Por qué cambiamos? ¿Por qué cambiamos? Por eso, si ese presidente no lo ha hecho, ese es un compromiso de Otto Pérez. A partir del 14 de enero del próximo año, al frente de las instituciones a día de febrero, la vida de todas las guatemaltecas y guatemaltecas para que podamos venir en paz. ¡Gracias! 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 a pedir a Dios su bendición, que nos dé vida, salud, energía, para seguir en esta lucha y lograr el cambio que va iniciando. Le damos a pedir que nos dé sanidad un día para saber gobernar en el pueblo de Guatemala y que nos dé unidad aquí en el corazón para saber que vamos a llegar a los puestos a servir y más servirnos, a trabajar con los guatemaltecos y no robarnos el dinero que le han hecho los funcionarios de esta gobierno de Madrid. Eso es lo primero. Y lo segundo es pedirles a ustedes que así como hoy nos están dando, pues trabajemos estos 56 días con su apoyo, con su decisión, con su resultado, con su acompañamiento. Porque fíjense lo importante de esto, si tenemos la bendición de Dios y tenemos el apoyo de cada uno de ustedes, nada, nada ni nadie nos va a poder detener. Vamos el 11 de septiembre a ganar con mucha fuerza, vamos a ganar el primer ruta y vamos a destacar la semana. En la Argentina vamos a pensar con nosotros y vamos a la lucha.